Alles Liebe zum Valentinstag. Muchas felicidades para ese día tan especial. Este es el Día del Amor, pero también el Día de la Amistad. Y como siento que aquí en esta comunidad somos amigos todos, yo siento que ustedes son mis amigos y espero que yo pueda ser también su amiga, así que muchas felicidades. Alles Liebe, como lo decimos en alemán, siento muy bonito esta expresión porque Alles Liebe literal es como todo el amor. Y eso lo puedes usar para ese día tan especial, el Día del Amor, pero también lo puedes usar para, por ejemplo, el cumpleaños o algunas otras ocasiones. Bueno, este video para mí es un video muy especial porque yo sé que es un problema que nos puede causar, bueno, es un asunto, digamos, que nos puede causar muchos problemas y mucho estrés a veces también. Que son las relaciones entre diferentes culturas. Si tú tienes experiencia con eso, sabes de lo que estoy hablando. Si aún no tienes experiencia, pues deberías ver este video. El año pasado invitamos al Deutschfest a dos parejas que seguramente conoces. Tienes sus canales en YouTube, hacen contenido buenísimo. Te dejamos aquí los links en la descripción. Sin embargo, no los inventamos tanto por sus contenidos en YouTube, sino más bien por su experiencia en pareja con dos culturas diferentes. De un lado tenemos a la pareja Joss y Yannick. Ella es mexicana, él es alemán. Y bueno, ellos hablan en su canal mucho de su relación, de sus retos también, de todo lo que han vivido, ¿no? Y obviamente esos son retos que pues todos conocemos si tenemos alguna relación con otra cultura. Y eso puede ser una relación amorosa, pero también una amistad o a veces también en el trabajo, ¿no? Bueno, ellos hablan mucho de eso. Del otro lado tenemos a Yann y a Jess. Cuatro veces J, muy difícil con esos nombres. Yann es alemán, lo conoces quizás del canal Güero Güero TV. Y su esposa Jess es mexicana también. Y bueno, ellos también tienen su experiencia en tener una relación entre dos culturas y nos comparten un poco su experiencia. Y creo que hay algunos consejos para ti que deberías escuchar en esta plática. Y bueno, me gustaría saber de ti también. Si tienes alguna experiencia con un alemán o una alemana, ya sea en una relación amorosa, pero también puede ser en una amistad o en el contexto de trabajo, algún compañero de trabajo. Y sobre todo me gustaría saber cuáles son las diferencias que tuviste entre tu cultura y la cultura alemana. Déjame por favor aquí un comentario. No tiene que ser todo positivo. Puede ser también negativo porque eso también es parte de la vida, ¿no? Y bueno, quiero leer tus comentarios. Y ahora vamos a ver la plática que tuvimos en el Deutsche Fest el año pasado con esas cuatro personas, con las dos parejas. Y quédate hasta el final porque al final te voy a decir algo importante para este año, para el 2023, ¿vale? Entonces, bueno, ahora, viel spaß bei dieser panel-discusión y vamos a ver qué dices tú en los comentarios. Yo te veo en unos minutos después de este video. Bis gleich. Bienvenidos, herzlich willkommen zu diesem panel mit unseren Gästen. Y ahí, ojo, porque incluso para mí es difícil. A ver, Joss, Yannick, Jess, Jan. ¡Uh! Están difíciles esos cuatro nombres, ¿no? Yo creo que en este panel me voy a equivocar algunas veces porque pues cuatro veces J y tan parecido. Pero bueno, bienvenidos a todos en este panel. Vamos a hablar sobre el tema parejas binacionales y todos los retos que vienen con este tema. Pero antes de empezar, vamos a escuchar un poco de nuestros panelistas que se presenten un poco y no sé quién quiere empezar. Yo diría empezamos con Joss y Yannick. Ok, hola. Hola. Para quienes no nos conozcan, somos Joss y Yannick. Sí. A mí me dicen Joss, yo soy Josselyn, soy de México, de San Luis Potosí. Yo soy Yannick, soy de Alemania, de Hamburgo. Y somos YouTubers. Wow. Influencers. No. No, no. Somos YouTubers binacionales como Yannick y Jess. Así es. Ok, seguimos. Jess y Yann, Yannick y Jess. Hola, yo soy Jess. Yo igual soy de México, pero yo soy de la Ciudad de México, Chilanga. Y bueno, igual tengo un canal de YouTube de psicología porque soy psicóloga. Y aquí el señor. Sí, y ya nací en Alemania, sin embargo, como hace cinco años llegué a México, me quedé aquí. Y ya como también me la aviento como YouTuber. Muy bien. Pues mi primera pregunta para ustedes sería ¿en qué idioma se conocieron ustedes? ¿Y en qué idioma hablan entre ustedes el día de hoy? ¿O ha cambiado algo en eso? ¿Nosotros empezamos? Sí, adelante. Empiezas, vas bien. Ok. Nosotros nos conocimos en Los Ángeles, donde estábamos hablando inglés todo el tiempo. Por eso todavía hoy hablamos inglés todo el tiempo. Sí, cuando nos conocimos no sabíamos hablar. Yo no sabía hablar alemán. Yo sabía hablar español un poco, pero no tanto. Ya se te lo había dado mucho. A veces hay días en que decimos ok, hoy vamos a hablar alemán o español, pero después de diez minutos ya... Cambiamos a inglés porque como que no se siente tan auténtico. De hecho también es la razón por la cual nuestro canal de YouTube está en inglés, con subtítulos en español, porque siento que es la manera más auténtica como nosotros convivimos el uno con el otro. Sí. Se siente muy raro hablar en otro idioma. Sí. Pero es que sabe porque en teoría hablan inglés, pero también entienden el idioma de la otra persona. Entonces, wow, increíble. Y lo aprendieron. O sea, no es como que se conocieron y ya hablaron el idioma de la otra persona. Wow, felicidades, chicos. A ver, la otra pareja, Jan y Jess. Bueno, yo tuve mucha suerte porque Jan habla perfecto español. Entonces, desde el día uno que nos conocimos, nos empezamos a hablar en español. Y yo pues, o sea, en inglés no hablamos para nada. Pero, o sea, bueno, obviamente sí lo sabemos, pero no hablamos en nuestro día a día en inglés para nada. Y alemán voy pues un poquito lenta. Un poquito lenta. Ahí la llevo. Ahí la llevo. O sea, sí hay cosas que no se me complican. Ananas, que es lo importante. La fruta favorita. Apple. Cositas, ¿no? Pero bien, nosotros hablamos todo el tiempo en español. No, también, bueno, hay como groserías que son las cosas que primero se aprende, no vamos a repetir. Pero ya se la ha dado todo. O sea, pasó algo y la dice la grosera. No, no vamos a decir. La dice el alemán. Sí, sí. Sí, sí. Pero si hay un momento de español. Esto me lo imagino al 100% con Jan. O sea, pobrecita la Jess porque quiere aprender alemán y ya no le está enseñando pura grosería y puras palabras de que la verdad no sé de su club de fútbol de Bielefeld y no sé, ¿no? Pero pues, bueno, Jess, contáctame a mí si quieres aprender alemán mejor. Bien. Ok, bueno, vamos a hablar un poco de los retos y me encantaría saber un poco, pues, los retos que han tenido ustedes viviendo entre dos culturas. No sé, ¿cuáles han sido sus retos que les ha costado mucho trabajo? A ver, vamos a empezar esta vez con Jan y Jess para que no copien los retos de Josh y Jan, ¿no? Vale, tú, tú empiezo con... Pues, retos en general. Sí, obviamente hay diferencias culturales, ¿no? Sobre muchas cosas, muchas cosas. Bueno, bueno, ya voy a decir algunos. Para empezar, creo que cuando nos conocimos, así como ya de meses, empezábamos a cocinar juntos y era un reto mezclar nuestras comidas. O sea, yo de por sí no soy como muy de comida mexicana y Jan tampoco era como 100% comida alemana y había adoptado a la mexicana. Entonces, hicimos una mezcla, pero sí era al principio como de, ah, este sabor no me gusta o a él. Entonces, era como a irlo adoptando también. O reglas que de repente Jan tiene, que son como, para mí, son como de, no pasa nada. Soy muy apegado a las reglas. Y Jan es muy apegado a las reglas. Esa parte que... Es un ejemplo, ¿cuál es una regla que Jan tiene y Jess dice, no, eso es... Una vez tuvimos ahí una crisis de té verde, porque es que según yo, el té verde son dos minutos. Es como tengo una obsesión con los números. Es un poco raro, es un poco raro en ese aspecto. Así una fijación a los números. Si dice el tiempo, es el tiempo que tiene que ser. El té verde son dos minutos si quieres que te pegue la café o la tina, ¿no? Y, o sea, que te despierte. Y eran como cinco minutos. Y yo me saqué de onda. No, pero ¿cómo? No son cinco, son dos minutos. Sí, y como esas varias, pues, así como minutos de que, oye, es que era esta hora y esta hora. Cositas. O sea, chicos, con eso ven también que nuestros queridos youtubers aquí también tienen a veces sus dramas por una razón que realmente es tan chiquitita, ¿no? Entonces, ustedes no son los únicos. También los youtubers aquí son humanos. A ver, Josh y Yannick, ¿cuáles han sido o son sus retos en su relación entre las culturas? Bueno, nosotros no tenemos el problema que tienen Yannick y Jess porque los dos somos muy impuntuales y no somos tan obsesionados con los humanos. Yannick es muy mexicano en esa cuestión. Él es raro en Alemania. Es el que siempre nos hace que lleguemos tarde a todo en Alemania. Pero cuando nos encontramos con amigas en Alemania, yo siempre estoy muy puntual. Sí, se estresa mucho. Si ya va dos minutos tarde y dices, ya me van a odiar. Pero bueno, el mayor reto que nosotros hemos vivido por ser de una relación así ha sido que tuvimos que estar en larga distancia por dos años y fue bastante difícil y caro. Sí. Sí, nos peleábamos bastante también en ese interés. Sí, en el principio, sí. Sí, como que no podíamos entender mucho la cultura del otro y era todavía aún más difícil porque no estábamos en el mismo lugar y no podía yo experimentar cómo eran las cosas en Alemania ni cómo eran en México. Entonces, esos dos años fueron muy difíciles pero en cuanto empezamos a vivir juntos, todo cambió. Todo cambió, sí. Así es. ¿Ustedes pueden preguntar algo rapidísimo? Jan y Jan, ¿no es que estuvieron a distancia, verdad? No, nunca. Nunca. O sea, nos conocimos en Ciudad de México y pues afortunadamente no porque siento a veces que sí justo la distancia como que es un escalón difícil de saltar o de cruzar pero afortunadamente no. ¿La última vez que Jan se fue a Alemania ¿fuiste con él o se fue solo? No, nos fuimos juntos. Ya, perfecto. Bien impresionada, ¿no? Con los trenes de que decía a las cuatro y dos, ¡boom! A las cuatro y dos. Pero yo le dije tampoco es cierto, no siempre es así, Deutsche Bahn, luego es la... En invierno todo se retrasa con la nieve. Algo más que para mí estuvo raro aquí en México que hay una cultura de manejar borracho. Manejar borracho. Sí, que no les da tanto miedo manejar borrachos a los mexicanos como en Alemania. No estoy diciendo que Josh lo hace porque claro que no. Oye, ya no se expusiste. Pero sí, veo a muchas que están tomando y después manejar. Sí, y en Alemania fan más. O sea, te ven con... No, es muy diferente. Sí. Eso sí. Sí, incluso está mal visto en Alemania, ¿no? Hacer eso. O sea, no solamente que no se hace, sino está mal visto también. Sí, súper. Oye, y Josh, qué bueno que hiciste esta pregunta porque tú sientes... Yo sé que ustedes sí han tenido una relación a distancia, ¿no? Y eso también es algo pues importantísimo. Yo sé que muchos participantes de Deutsche Fest también están viviendo esta situación. Y ahí me gustaría saber también ¿ustedes han aprendido algo de esta distancia? ¿O qué les recomendarían a esas personas que vivieran con la distancia? ¿O les ha ayudado en algo? Porque sabemos las cosas negativas de la relación a la distancia. Todos nos podemos imaginar eso. Pero ¿hay también un lado positivo de eso? Si quieres, yo digo el lado positivo y tú dices tu recomendación que siempre das a las parejas de larga distancia. Ok. Ajá. El lado positivo era que como no podíamos salir como al cine o a ver al teatro o cosas así que te mantienen ocupado, cuando estás viendo a la otra persona por videollamada, estás forzado en hablar con la otra persona para que se mantenga la conversación, ¿no? Entonces, eso a nosotros al menos nos forzó mucho a hacer muchas preguntas y a preguntar, o sea, a estar como que muy en conversación todo el tiempo y como conocernos más que a lo mejor si hubiera tenido o que yo que he tenido novios en México que vas al cine y no hablas tanto, ¿no? En realidad no haces tantas preguntas porque pues nada más es estar juntos y ya. Eso creo que también fue interesante. Sí, y eso para mí, yo no hablo mucho y yo tuve que hablar muchísimo con ella todo el tiempo. Y escucharme. Combatir mis secretos y todo. ¿Ah, sí? Sí, ahora sabe todo. Ajá. ¿Una recomendación? Pues es que en relaciones de distancia problemas pequeños pueden aparecer más grandes que son en realidad. Como tomar té verde a la hora que no es indicada. Sí, por eso creo que pueden tener muchos fights, ¿cómo se dice? Peleas. Peleas. Pero es importante de no give up. Ah, no darse por vencidos. Y algo importante para no darse por vencidos que es lo que Janik normalmente dice es que tener una meta, ¿no? De que nos vamos a ver en mayo o en abril o en julio. Sí. Que eso nos ayuda mucho. Inclusive si todavía no compras el vuelo porque están caros o lo que sea, pero que ya tienes una meta de que lo máximo que vamos a durar en esa situación va a ser hasta ese punto. Te ayuda también a ti a no darte por vencido cuando las cosas se ponen feas o tristes. Sí. Qué buen consejo porque incluso también así tienes una meta y sabes también bueno, ahorita estoy sufriendo pero ya sé que en dos meses será mejor. Sí. Sí, sí. Ok. Bueno, como vienen no solamente dos culturas sino también dos idiomas diferentes y sabemos que se entendieron también en inglés o pues Jess tenía mucha suerte con Jan porque hablaba español pero me gustaría saber si hay alguna anécdota de un malentendido que han tenido o algo que les ha pasado porque no conocieron suficientemente bien la cultura de su pareja. Empezamos con Jan y Jess. A ver, no se me ocurre una situación grande así como malentendido pero sí hay como palabras que yo de repente digo y que Jan pensaba que era otra cosa diferente pero son muy pocas porque Jan ya sabe perfecto español pero si de repente no sé como el típico es derecho o a la derecha y si le digo es derecho y él dijo es que dijiste a la derecha y yo no es derecho y derecha es diferente entonces son como muy pocas palabras que a veces es como bueno nada más creo o como algún otro no sé no me acuerdo sí a veces sí siento el punto como que las palabras aunque como hay significados en el vocabulario en el diccionario que puedes buscar pero a veces la connotación es muy diferente pero no sé cómo cómo podría explicar eso con una situación diaria de que sí yo no recuerdo o sea así algún malentendido no comúnmente pero claramente es así que pues tú la neta tú entiendes las cosas de una manera mexicana yo alemana yo soy muy recto así sí 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 y yo digo como luego no pasa nada todo tranquilo o cosas así sí sí claro es como ajá pero eso es más cultural o sea es como el estrés de esto ya tiene que estar hecho no sé qué yo con calma ajá sí ay me encanta a ver antes de escuchar estas anécdotas de Joss y Yannick los que nos están viendo si igual nos podían poner en el chat sus historias también y Pau en el backstage si nos puede mandar también un comentario de esos estaría increíble leer también eso y bueno Jossi a ver ustedes sí han tenido algunos malentendidos o no pues no es exactamente un malentendido pero es algo que fue muy difícil para mí entender y eso es que no pudimos dormir juntos en un cuarto al principio cuando empezamos a andar porque en Alemania es muy normal o sea al menos muchos de Alemania si con los conoces y con Yannick se da igual pero sí ya antes de los 18 años pueden dormir juntos sí o sea que te vas a quedar a dormir a la casa de tu novio o de tu novia y aquí en México no no y finalmente después de como cuatro años que salimos no antes de eso todavía pero finalmente pudimos dormir juntos en un cuarto aquí en México sí porque inclusive viviendo vivimos juntos o sea teníamos nuestro departamento por tres años en Múnich y veníamos a México y teníamos que dormir separados o sea porque era la casa de mis papás y eso era un poquito difícil de entender para Yannick porque pues se te decía raro ¿no? sí muy raro sí ok qué buena historia porque sí me imagino y lo entiendo perfectamente es muy difícil entender también la otra cultura y para tíos algo en Alemania que dijiste ay qué es eso qué raro sí 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 cierto ya me acordé también en Alemania lo que a mí se me hace se me hace hasta la fecha muy raro pero estoy tratando de entender es que a la gente le gusta estar encuerada al menos en el norte les encantan las playas nudistas y no tienen problemas o sea no lo ven como algo morboso ¿no? entonces la primera vez que llegué a Múnich cuando me mudé para estudiar allá me acuerdo que fuimos al English Garden es como un parque muy grande ahí iba caminando y de repente pasó un señor con la salsicha alemana ahí en el aire caminando corriendo y estaba jugando fútbol encuerados o sea un grupo de personas jugando fútbol pues yo nada más me quedé así así que dije ¿en dónde estoy? ¿qué es esto? pero cuando platico con la familia de Yannick que son como no lo ven de una manera mala no creen que yo soy la rara yo les digo ustedes son unos raros porque les gusta ir a las playas desnudos no tú eres la extraña porque lo ves extraño ¿no? como que eso es una diferencia es natural es caca fue Ima me encanta bueno me gustaría saber también porque obviamente las diferencias culturales es algo que pues tiene su chiste ventajas desventajas pero también ventajas ¿qué es lo que ustedes han aprendido de la otra cultura de la pareja? a ver empezamos esta vez con Jos y Yannick yo creo que para mí estuvo de ser más espontáneo porque los alemanes son famosos para planear todo muchos días antes y Anya se fue la aburriste la aburriste con tu plática ok no pero aquí sí ok muy bien y aquí en México es como una hora antes hoy vamos a cenar con mis amigos no estoy listo necesito unos días para hacer el plan sí no pero ahora está neón ok increíble y Jos ¿qué has aprendido tú de la cultura alemana o de Yannick? no sé cómo explicarlo porque estaba pensando en qué podría decir y sí he aprendido mucho y he cambiado mucho yo como persona desde que empecé a salir con Yannick y creo que es como estoy un poco más ¿cómo se dice? como al tanto pendiente de varias cosas que antes como que yo decía ay X porque los mexicanos somos muy bueno tenemos el estereotipo de ser muy cómoda que te da igual como que todo ahí se va así como decimos y desde que empecé a salir con Yannick pongo atención a otras cosas inclusive si son pequeñas como más disciplinado en cuestiones de por ejemplo tener un estilo de vida más saludable dormir ocho horas en lugar de dormir tres horas y decir a X comer comida un poquito mejor o más orgánica y cosas así creo que es algo que he cambiado mucho desde que empecé a andar contigo que antes ni siquiera me pasaba por la mente ¿no? antes yo me echaba mi coca de dos litros sin sentir nada de culpa ¿ya? ¿ya? ¿estás ahí? ok a ver creo que tengo algún problema con el internet ¿sí me escuchan? te escuchamos te escuchamos muy bien creo que hay un lagging ok a ver Yann y Jess ¿qué es lo que ustedes aprendieron en la cultura? ok lo que aprendí yo de Jess o en general así también de la cultura mexicana es como abrirme más a otras personas ¿no? y buscar la interacción y no sé como siento como me hizo más curioso estando en México ¿no? que busco más sí y sobre todo también la manera empática como siento que los alemanes somos bueno muchos no todos pero a veces muy demasiado rectos ¿no? que demasiado directos muy enfocados en como la tarea y no tan enfocados en el humano ¿no? y los mexicanos tienen esa parte que son mucho más empáticos en muchos sentidos ¿no? sí y bueno yo aprendí de la minio sociedad o sea yo no soy tan minuciosa a veces como con el trabajo o con algunas otras cosas y pienso que los alemanes o Yann es como muy minucioso para hacer algo como que tenga bien todo el Word el PDF como tiene que ser ¿no? o sea a veces como yo coincido mucho con Yoss o sea los mexicanos a veces somos como de que no pasa nada o ala y se va y pues no tendría que ser así obviamente pero es una cultura a la que estamos ya acostumbrados y pues sí le he aprendido mucho como la minuciosidad o sea ser más minuciosa con ciertas cosas y también obviamente igual coincido con Yoss en la alimentación mi alimentación no era de Coca-Cola tampoco pero pero sí sí que Yann obviamente come más saludable y obviamente eso me obliga a mí ser más saludable y pues está súper bien o sea yo lo disfruto mucho bueno a veces también comemos 5 por 35 5 tacos por 35 aquí en Ciudad de México pero una vez le queda dos semanas sí lo habían contado Yann una vez cada dos semanas si creo que eso es todo sí sí está escuchando unos cinco minutos me escuchan sí no espero ok muy bien perfecto creo que está algo atrasado mi internet pero bueno ahora me gustaría saber si ustedes porque sé que ustedes también se han visto en persona una vez también ¿no? se conocen en persona o por lo menos ya ah no yo pensaba ay ok bueno pero bueno me gustaría saber si ustedes si ustedes tienen una pregunta a la otra pareja o sea yo sí Yann una pregunta a Yann y Jess y al revés tú claro ¿cuándo colaboramos? cuando quiero ya queremos ir a Ciudad de México pronto y super y tenemos que vernos 100% porque ya tiene mucho tiempo que tenemos una relación a distancia chicos nada más que por ofensos que notaremos van a estar ahí en Ciudad de México en marzo sí aquí andamos aquí vivimos básicamente si es nuestra base siempre Ciudad de México aunque vayamos y venimos pero ahorita nuestra base definitiva en Ciudad de México oye ¿tú tienes una pregunta? sí yo tengo una pregunta ya hablamos de o alguien no importa ya hablamos de dormir juntos antes y por eso yo quiero saber cómo estuvo para ustedes al principio ¿quieres contar? yo voy a contar todo no pienso también que influye un montón que México es muy grande y tiene subculturas o educación diferente en los diferentes estados y es normal ¿no? pero yo por ser de la ciudad o sea sí es como más abierto todo sí obviamente no es como que te dejan tus papás así a los 18 años irte a dormir con tu novio pero sí yo ya vivía sola a los 18 obviamente era todo más diferente porque todo es más abierto por ser de la ciudad de México pues sí hay como otra mentalidad un poquito depende también de las personas de la familia pero para nosotros pues no pues desde no voy a decir día uno pero pues sí normal es normal que los hijos se van cuando tienen 18 años sí bueno en mi familia sí o sea no al 100% normal pero sí hay varias familias que sí dejan ir a sus hijos por pues sí a estudiar o a vivir solos lo que sea creo que aquí en San Luis es un poco diferente o sea muchas amigas mías están en su casa hasta que cumplen casi casi hasta que se casan sí es verdad si algunas amigas mías aún siguen así también hasta que se casan se van de su casa pero algunas otras no sí y yo tengo otra pregunta perdón estamos en sí porque tenía mucho que no nunca habíamos platicado así una pregunta para Jan que habla español mexicano al 100% creo que es más mexicano que español en su idioma pero mi pregunta es cuando cuando empezaste a aprender español y la segunda es se te dificultó cuando llegaste a México cuando salías con muchas personas que había como un grupo grande de personas y todos hablaban al mismo tiempo alguna vez te quedaste así como que no entiendo nada ya me voy a quedar así o cómo fue sí bueno la situación sí la tuve pero ya antes de irme a México porque aprendí en España y bueno en Navarra al norte en Pamplona y tienen un acento bastante fuerte así como y sobre todo si son más de los pueblos pues de mi rumi no le entendía casi nada incluso después de tres meses estando ahí con él viviendo en el EPA todos los días y ahí sí tuve esas situaciones pero pues poco a poco cuando vine a México en el 2012 ya sabía cómo hablar español bastante bien porque había vivido en España entonces y siento como lo que también conviene en México que hablan más claro siento o sea yo mi papá siempre me dice que no pues apenas está aprendiendo ¿no? y mis papás dicen que entienden a los mexicanos bastante bien en comparación con nuestros amigos de Chile por ejemplo ¿no? también los mismos españoles también a veces es difícilísimo entenderlos ¿no? como principiantes entonces antes hablaste con el acento de España ah no de casi del comienzo también de México porque fueron unos mexicanos que me enseñaron el español entonces estaba en España y hablando a la gente con güey ¿qué pasó güey? Saca la pedo güey muy bien Yannick pero veo que avanzaste muchísimo ¿no? porque una pues nada más te vi hablando inglés muchas veces y ahora hablas fluido ah más o menos yo tengo más o menos siempre modesto yo tengo muchos problemas cuando Yannick honestamente yo también felicidades gracias gracias sí es que ahora estamos viviendo con tus padres como casi dos años entonces estoy hablando mucho pero todavía tengo problemas cuando estamos con mucha gente y ellos sus amigas hablan muchísimo y gritan al mismo tiempo entonces está muy difícil para mí sí y gritan o te hacen preguntas en español muy muy mexicano y muy rápido sí y no claro sí pero yo aprendí español en la escuela en Alemania y después de terminar con la escuela no hablé como ¿por? cuatro o cinco años entonces en ese momento hablé muy poco y ahora ya está mejor y cuando empezábamos a hablar me decía vale vale sí claro hablaba muy español barcelona decía de adiós bien pues yo igual te quería felicitar mucho Yannick porque creo que Yannick aquí es un súper gran ejemplo para todos ¿no? yo sé que casi todos de Deutsch están aprendiendo alimán o aprendieron alimán o van a aprender alimán y de eso se trata ¿no? de también pues perder este miedo y creo que Yannick aquí es un ejemplo número es el ejemplo número uno en eso ¿no? de que decir yo estoy aquí y les hablo en español y no es mi idioma fuerte lo haría mejor en inglés pero les hablo en español y hago el esfuerzo así que felicidades de verdad súper súper bien ok vamos a hacer un pequeño juego y el juego es el siguiente nada más tengo que usar otra computadora para este juego el juego es el siguiente yo les voy a hacer una pregunta y ustedes van a apuntar la persona que es más pues que por ejemplo vamos a hacer un ejemplo es más fácil de explicar eso ¿quién toma más cerveza? y si Jess piensa que es Yann que toma más cerveza entonces va a apuntar hacia Yann y si Yann piensa que es él mismo entonces va a apuntar hacia sí mismo ok entonces eso es algo justamente que queremos ver de ustedes y aquí también nos llegaron algunas preguntas y voy a incluir también algunas de estas preguntas en este juego porque así se contestan al mismo tiempo nada más déjenme un segundo prepárense ya mentalmente nada más déjenme un segundo cambiar la compu un segundo muy bien muy bien ¿qué onda chicas? ¿qué pedo güeyes? ¿qué pedo güeyes? ¿qué pedo güeyes? ¿ustedes están ahora en San Luis? sí ¿qué bien? ah, qué bien San Luis, San Luis ¿no? si, hola San Luis de la capital sí, la capital San Luis ok, andamos para cuando quieran para cuando se les ofrezca la potosina estaría padre ¿no? sí la huasteca la huasteca sí está bien padre vámonos vámonos hay que organizarnos bueno, creo que aún no viene Ania no se vino entonces podemos hacer una de prueba cerveza pues tú, obvio ya 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 listo ya me escuchan ¿no? sí muy bien bueno nada más usé otra computadora porque creo que es mejor bueno entonces listísimos para el juego vamos a ver primera pregunta y lo voy a decir en español y en alemán ok porque así también practicamos un poco alemán aquí para el público ok empiezo en alemán y luego lo digo en español ok así pueden escuchar que tanto entienden y alemán a ver ¿quién es más loco? ¿quién es más loco? se arrepintió ok a ver número dos ehm ¿quién come más picoso? ¿los alemanes? ¿es en serio? ¿en los dos casos? muy bien de él me ganó y le empezó a poner jalapeño a todo y ya valió sí es que creo que el picante se vuelve adictivo entonces va subiendo de nivel de nivel pero yo a mí nunca me gustó el picante entonces muy poquito a veces wow wow ok pues no no me esperaba eso la verdad wow 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 ok ehm siguiente pregunta ehm ¿quién? no perdón es alemán primero ¿quién se levanta más temprano? los dos hombres pero me encanta porque por lo menos Jos y Yannick hasta ahora están de acuerdo en todo ¿eh? eso es todo honestidad ante todo no como otros Jan ok muy bien a ver último y vamos a empezar con más preguntas del público también ehm último ¿quién es ah primero en alemán otra vez ay ¿quién es más dramático? ¿quién es más dramático? me encanta entonces ok bueno tengo que decir que Jos y Yannick cuatro de cuatro juntos y pues eh Jess y Yann no están tan de cueros en dos puntos ¿no? ¿quién es más loco y quién es más dramático? va ok pues muy bien bueno vamos a contestar algunas eh preguntas que nos llegaron por los tres diferentes chats que tenemos eh una eh pregunta rápida eh aquí preguntan por tu canal eh Jess ¿podrías repitir otra vez tu canal en YouTube? porque la gente quiere saber más también de ti sí bueno la verdad es que lo tengo un poquito abandonado porque obviamente van a ir y se van a dar cuenta que está un poquito abandonado pero ya estoy en el proceso se llama mente despierta y hablo sobre puros temas de psicología yo los he visto los videos y yo soy tu fan ah gracias eh bueno eh hay una pregunta que nos llega muy seguido también a nosotros en Deutsch Metzaloa eh pero no la podemos contestar también como ustedes así que eh hola se ha comentado mucho que los alemanes son hombres fríos y difíciles de conquistar esto es cierto y pueden darnos algunos tips para salir con un alemán bueno los tips ya los hemos dado también un poco de hablar a distancia etcétera pero ¿qué tan fríos son los hombres alemanes entonces Jess y Joss a ver vas Jess bueno mi alemán no es tan frío a mí me tocó un alemán diferente pero pienso que si tienen una barrera o una pequeña cortina en la que primero te quieren conocer no como los mexicanos que somos muy de ay no pasa nada y ya invitas al desconocido a la fiesta o cosas así o desconocida ¿no? pero ellos como que primero te quieren conocer y después ya que estás dentro ya sea alemanes o familia etcétera ya que estás adentro ya es como más confianza todo y es menos frío pero pienso que ya no fue tan frío ni desde el principio no sé no sé qué yo bueno en mi experiencia me siento rara exponiéndote aquí en tu cara no Janik sí era una persona más fría cuando lo conocí ha cambiado mucho pero al principio sí era un poquito pues es diferente pues yo estaba acostumbrada a decirle te amo te amo te amo te amo te amo a mi novio todo el tiempo y Janik decía no hay que decirlo muy poco porque si no ya no es especial pero con el tiempo nos hemos llegado a entender bien y creo que yo tuve que aprender a bueno es que es la frase que me gusta decir que es las expectativas son la madre de la decepción y el resentimiento entonces no quiero decir que yo quite todas mis expectativas cuando empecé a andar con Janik pero lo que sí es que yo tenía una idea del amor que era diferente a la que tenía Janik entonces para mí la manera en como alguien me expresaba su amor era diciéndomelo todo el tiempo dándome mil rosas y siendo súper caballeroso y luego anduve con un alemán que no te quería abrir la puerta porque pues tú eres mujer tú puedes hacerlo también empoderada y así entonces entendí y empecé a empecé a tratar de entender cómo tú expresas el amor y eres de una manera muy diferente y tenemos lenguajes del amor muy distintos pero Janik también él ha intentado después y ya se hizo más romántico sí, ahora estoy diciendo te amo 15 días 15 veces al día aquí a Josh no lo dice ok todavía me he deseado que me abra la puerta mínimo sí, te baño te amo ok pues aquí nada más para decirles que en los comentarios muchos se pueden identificar con esta situación así que qué interesante y qué bueno también compartir eso para no pensar que está mal mi relación no, es una diferencia cultural simplemente ¿no? muy bien bueno una pregunta un poco más personal es hola chicos ¿cómo es que los niños piensan radicar con sus respectivas parejas algún día en Alemania o siempre se quedarán en México? pues en el caso de Josh y Janik no sé si ustedes tienen ahorita casa en algún lugar somos nómadas no, los últimos años hemos estado entre México y Alemania ¿verdad? sí cuando se nos acaba el tiempo de que podemos estar en México nos vamos a Alemania y así para no estar en una relación a distancia de nuevo que es lo que lo que queremos evitar a toda costa pero ya estamos empezando a buscar un lugar sí, desde años estamos intentando a buscar un lugar donde queremos vivir y eso es muy difícil para nosotros por eso el último año fuimos a España y a Portugal a ver si nos gusta sí, creo que lo más probable es que vayamos a terminar en un país que no sea ni México ni Alemania porque bueno, ya hemos estado mucho tiempo en los dos países pero también ninguno de los dos estamos 100% atados a nuestro país entonces como que a lo mejor un punto medio sería interesante ok pues eso creo que es lo que comparten ustedes también mucho en su canal en YouTube a ver Jan y Jess ay, me cuesta mucho no, yo mezclo aquí las parejas y hay que tener cuidado porque si no yo se va a casar con Jan o no sé ¿no? bueno entonces Jan y Jess ustedes ahora ahora viven en México ¿han pensado en mudarse a Alemania? pues sí lo tenemos pensado o sea no definitivo pero sí hemos pensado y no es Alemania pero 50-50 o sea es que vio el desmadre en Berlín y le gustó me encantó porque Berlín es como es como Ciudad de México Berlín pero hay mucha mucha variedad en la calle ¿no? en general todo lo que ves cultura vida nocturna de todo un poco ¿no? sí y lo viste lo vi y dije soy de Berlín no me gustó muchísimo entonces acordamos como seis meses en Alemania seis meses en México no lo estamos haciendo ahora mismo pero si es el plan futuro hacer eso ajá ok pues yo creo que esa también es una ventaja sobre todo en su trabajo también que se pues que ellos al final bueno ustedes lo han elegido también ¿no? y de poder decir pues vivimos un tiempo en Alemania otro tiempo en México y creo que está padre también porque así pueden también aprender la otra cultura y está muy bien muy buena solución ok aquí tenemos un comentario y lo tuve que leer tres veces para ver si lo entiendo bien bueno dice mi novio no me dejó comer ricewurst con catsup y mostaza porque era sacrilejo tienen problemas con la comida o sea hay algo que por ejemplo no sé que Yannick ha puesto algo en los tacos que Josh dijo ¿qué? o que Josh un plato alemán o al revés Yannick ¿han tenido algo así similar? a ver nosotros sí crema de cacahuate crema de cacahuate le encanta pero es un tic personal de hecho crema de cacahuate exacto ese tic como de y le pone una vez le puso al arroz y para mí era sí, con pollo arrocito con pollo crema de cacahuate y un plátano horrible ¿ves? ahora ya me acostumbré y él solito lo come yo no muy nutritivo bueno ahí nada más para defender un poco la cultura alemana ahí Yannick es el raro ¿eh? no la cultura ¿verdad Yannick? pero eso lo que lo que mencionó aquí la persona con lo de Bais fue así bueno para una persona de Baviera no es sí, sagrado la Bais Wurst y no hay que comer es como si le echas katsup a los tacos o sea eso no se haría jamás sería horrible no bye sí cuando Yannick llegó a México le ponía katsup a todo a todo o sea absolutamente todo no a los tacos no a los tacos pero todo lo que hacía a mi mamá le ponías katsup sí y algo que nos ha pasado en es más con tus papás Yannick no pero una vez quisimos hacer fajitas que son como más americanas pero dije bueno ya para que prueben las fajitas con guacamole y con unas tortillas de harina así como más pero tu papá no puede con eso no se le cae todo o sea como que no sabe cómo agarrar el burrito agarrar el taco y se le cae todo y termina súper enojado hasta que ella dice si van a hacer burritos háganos ustedes yo voy a comer algo más y él pone salsa asiática como agridulce le pone salsa asiática y luego ahora ya hablamos con tu hermana ¿no? y dice que ahora ya a los tacos ella porque también le llevamos comida mexicana que a los tacos le pone muchas verduras para hacerlo más saludable porque no se le hacía como las suficientes verduras en el platillo pues sí, los tacos son casi solo carne entonces sí ay, me encantan estas historias que locuras bueno chicos me encantaría acabar esta ronda de discusiones de panel aquí con unos consejos porque lo que nos han dado en este panel ha sido de muchísimo bueno muchísimas gracias a los cuatro a ver si lo logro bien Jan Jess Joss Yannick ok muy bien pero bueno vamos a acabar este con una con un último consejo de cada pareja porque muchos muchos nos están escribiendo también aquí de que están sufriendo lo mismo que ustedes han mencionado entonces ¿cuál sería su consejo a todas las parejas binacionales con todos sus retos? ¿cuál sería su consejo su último consejo? bueno bueno yo mucha paciencia mucha paciencia no en general nada en general porque va a haber cosas las que no vas a poder entender y tienes que ir procesando poco a poco y acostumbrarte entonces pienso que la paciencia es una clave fundamental para una relación binacional eso curiosidad ¿no? como creer como porque si nunca nunca dejas de aprender y ok eso es nuevo eso es nuevo todavía también después de años en la relación apenas le dije que el maíz pozolero existía y él pensaba que era garbanzos en el pozole y tanto tiempo comiendo pozole conmigo y le dije no hay cosas que no terminas de aprender nunca pero está padre es parte de una relación binacional que siempre hay como cosas nuevas no te aburres mi primer consejo es cuidado con el mole lo voy a decir en alemán si está bien super die leute lieben das höchstwahrscheinlich wird es Probleme geben am anfang und es ist wichtig dass ihr nicht aufgebt sondern an dem Problem arbeitet und versucht den anderen zu verstehen oder akzeptieren es gibt einige sachen die man einfach nicht verstehen kann also so wie ich zusammen schlafen in einem zimmer oder nackle aber das muss man einfach akzeptieren ja gänsehaut gänsehaut bei dem ersten teil joss möchtest du das übersetzen auf späne es ver que haya problemas al principio o durante toda la relación pero es importante no darse por vencidos y tratar de entender la cultura y a la otra persona pero inclusive hay muchas cosas que no se pueden entender y que simplemente tienes que aceptar a la otra persona como es y con la cultura que viene y con el background que tiene y si es que crees que es la persona ideal para ti, valdrá la pena no darse por vencido Wow, que buenos consejos chicos, yo creo que ustedes ahora ayudaron a muchas personas los que van a ver también el video después vale oro muchísimas gracias de verdad a los cuatro pues yo les mando un fuerte abrazo a los cuatro y pues si quieren conectarse ahorita en el networking adelante si quieren podían estar en vamos a decir sala de mañana no sé si tengan aún tiempo si quieren o no pero pues el networking es así sin compromiso, entonces chicos los que nos están viendo igual nos podemos ver ahora en el networking sin ningún compromiso sin reglas ahí no hay reglas alemanas en el networking bueno, respeto obviamente bueno, otra vez muchísimas gracias a los cuatro y lo que les quería decir a todos los demás a los participantes nos vemos en 45 minutos en la ceremonia de clausura y eso va a ser muy importante porque ahí vamos a tener una sorpresa para todos una sorpresa ok bueno, nos vemos entonces ahí y a todos los demás nos vemos ahorita en el networking ¡Danke euch viel! ¡Und bis bald! ¡Adiós! 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 ¡Qué divertido, ¿no? La verdad es que en este vídeo nos divertimos muchísimo y me dio mucho gusto tener a estos amigos en el Deutschfest y bueno, te quería decir algo sobre este año sobre el Deutschfest del extraño porque obviamente ya tienes una idea con las pláticas ¿no? qué tipo de pláticas son que a veces son cosas sobre el trabajo sobre cómo crear un currículum, ¿no? pero a veces también sobre cosas de la vida por ejemplo, las relaciones pero el Deutschfest no solamente son las pláticas sino el Deutschfest es mucho más es un evento en línea, una conferencia online que tenemos solamente una vez al año y este año lo vamos a tener del 22 de marzo al 25 de marzo así que aparte de estas fechas porque eso es súper importante el Deutschfest es, digamos, el puente entre Latinoamérica y Alemania ahí puedes obtener toda la información que quieres o buscar formas si nadie te puede contestar tus preguntas en el Deutschfest por lo menos a lo mejor alguien te puede decir yo no lo sé, pero pregúntale a tal y tal persona y con eso digo también lo siguiente o sea, no solamente la información sino sobre todo contactos y eso es una parte muy importante del Deutschfest y vamos a tener muchas opciones a este año aún más que los años pasados para el networking el networking es tan importante para que tú puedas conocer a personas que están en el mismo proceso que tú que están aprendiendo alemán que a lo mejor se quieren ir a Alemania o si tú ya estás en Alemania puedes encontrar a otras personas que viven lo mismo también instituciones tenemos algunas instituciones que ofrecen becas, etcétera empresas también muchas empresas que buscan empleados en este momento vas a obtener información sobre visas o sea, varios temas y creo que eso es algo súper, súper importante y es una oportunidad única así que espero que puedas participar este año es una inversión de dinero y de tiempo que vale muchísimo la pena te dejo aquí en la descripción te dejo el link puedes dejar tu nombre en la lista de espera y bueno yo espero verte en el Deutsch Fest de este año del año 2023 y nos vemos ahí o si no, en un siguiente video ¡Hasta la próxima! ¡Chao! ¡Chao!